Mi nombre es Gladys Sánchez, soy una de las beneficiarias de las organizaciones Correa Rondal. Mi núcleo familiar está conformado por mis dos hijos, Santiago y Mateo. Soy madre soltera. Al adquirir esta vivienda estoy dándoles un hogar digno a mis hijos y le quiero dar el agradecimiento a la gobernación de Antioquia, a todos los cogestores que hicieron posible este sueño.